Por reducir en más de un 50% el uso del agua en el ciclo del cultivo, en Arroz Blanquita obtuvimos el premio Planeta Azul 2012-2013 con el proyecto Uso y Manejo Sustentable del agua en el cultivo de Arroz, una opción para la vida. Este proyecto nació en el Valle Geográfico del Río Cauca, donde estamos impactando más de 3.000 hectáreas. Desde el 2017 llegamos al Casanare, la zona arrocera más grande de Colombia, donde ya hay 12.000 hectáreas trabajando en el ahorro de este apreciado líquido. Podemos decir que semestralmente nos estamos ahorrando unos 100 millones de metros cúbicos. Hoy son más de 400 agricultores quienes están cuidando este precioso líquido. Los invitamos a trabajar por la conservación de este recurso tan vital como es el agua, participando en la decimoquinta convocatoria del premio Planeta Azul. ¡Gracias!